...VBA, kommt aus Neapel, und er stellt jetzt die Kämpfer vor. Wie gesagt, Carlos Saladreco. Pues vamos con el cuarto y último combate de la noche. Peso Super Welter, Jean Paul D'Alessandro con el calzón negro, se enfrenta a Ronald Wright con el calzón plateado. Paul D'Alessandro tiene nueve derrotas, diecisiete victorias y un nulo, mientras que Ronald Wright tiene una derrota, treinta y dos victorias, veintiuna de ellas conseguidas por Kau antes del límite. Pueden ya apreciar el zurdo Ronald Wright. Problema enorme para Jean Paul D'Alessandro. Tomie en la izquierda para frenar así la derecha de Ronald Wright en Jav. El gancho derecha abajo, vuelve a meter el gancho abajo, Ronald Wright. Todo bien con la derecha recta al mentón de D'Alessandro. Derecha arriba y el gancho abajo. Sacado bien la derecha, larga ahora, recta, Jean Paul D'Alessandro. Tocó con la izquierda, Wright, retrocedido D'Alessandro. Trata de presionar, toma un poco el centro del ring D'Alessandro, aunque más bien eso se lo cede Ronald Wright, que no parece presionar demasiado, al menos momentáneamente. Prefiere moverse con tranquilidad, tocar y marcharse cuando le interesa. Ahí chocaron las cabezas de los dos boxeadores. De ahí la disculpa. Ambos púgiles. Un buen movimiento de esquiva de Ronald Wright. Con la derecha la saca para mantener ahí en esa distancia Jean Paul D'Alessandro, que trata de presionar un poco ahora, pero son buenos los fundamentos que tiene Ronald Wright, que viene a metido la izquierda recta, ahora la izquierda por fuera, en coche. Puede frenar, le está empujando Jean Paul D'Alessandro. Procede Ronald Wright, aunque le va sacando monos. A la contra va tocando con la izquierda y doblando con la... Perdón. Tocando con la derecha y doblando con la izquierda, como ha hecho en esa ocasión, que viene a metido ahora, sin embargo, el gancho de derecha y luego la izquierda recta. Qué buenos dos golpes de Ronald Wright. Al final del primer asalto, dos manos excelentes. Ha sacado Wright. Realmente sensacionales las dos manos. La combinación muy buena. Ronald Wright, ya poniendo la tarjeta de visita de forma clara en el primer asalto a Jean Paul D'Alessandro. La derecha por fuera y la izquierda recta clarísima. Con todas esas dos manos, muy claramente. Jean Paul D'Alessandro. Y ahí baja la guardia, se descubre. Ronald Wright está listo, pues metió la derecha. Estamos ya en el segundo asalto. El combate está pactado a ocho asaltos. La derecha recta de Ronald Wright. Con la izquierda abajo. Intenta frenar Wright. El empuje de D'Alessandro, que sigue yéndose hacia adelante. Deja demasiados huecos. Y le mete por ahí buenas manos a Ronald Wright. Se encuentra más cómodo. No tiene tampoco interés, parece, en coger el centro del ring. Prefiro retrocediendo, tocando, girando, dando pasitos laterales. Se sale, ahí está el 1-2. Intenta marchar, tocar atrás. La derecha arriba. Toca con la izquierda, bien, el coche de derecha de Ronald Wright. La combinación de Jean Paul D'Alessandro. Aunque lo había tapado muy bien. Había cerrado la guardia perfectamente. Ronald Wright, que fue en un gancho de derecha. Se ha metido a la mandíbula de Jean Paul D'Alessandro. Gira y gira. Ahora Jean Paul D'Alessandro. La ha recibido con dos manos. Buenísima Ronald Wright. Primera en gancho. Segunda en crochet. Se ha venido a parar. Este ya es en la mandíbula de Jean Paul D'Alessandro. No obstante, sigue echando coraje, echando valor. Yéndose hacia adelante. A pesar de verse claramente que es un pujer mucho más limitado técnicamente. Que es Ronald Wright. Que sabe que en esa desventaja precisamente la tendrá que compensar a base de ambición, de ganas. De irse hacia adelante, de sacar manos. De pagar el tributo, de tragarse en muchos golpes. Pero intentar conectar los suyos. O sea, nada fácil, por otra parte, ante el pugil que tiene enfrente hoy. Cruza la izquierda Ronald Wright. Aunque se estrelló en la guardia de Jean Paul D'Alessandro. Ahí intentó meter el gancho de izquierda abajo de D'Alessandro. Pero se tragó el gancho de derecha de Wright. Que le fue a parar a la mandíbula. Mete la derecha. Entra con fuerza esa mano por el centro de la guardia de Jean Paul D'Alessandro. Que bien ha metido la izquierda Ronald Wright. Toca el 1-2. Gana la combinación al coche de derecha por fuera. Intentó luego meter la izquierda por el centro de la guardia de D'Alessandro. Sonó la campana. Terminó el segundo asalto. Ahí llega bien la izquierda de Ronald Wright. Y entramos, pues, en el tercer asalto. El jab de Ronald Wright. La verdad es que si sacara ese jab con más asiduidad, estirando la mano, ya le crearía un problema serio a Jean Paul D'Alessandro. Intenta empujar, intenta presionar. Pero sus fundamentos técnicos son muy inferiores a los de Ronald Wright. Eso se nota. Entra a la izquierda por el centro de la guardia de Jean Paul D'Alessandro. Tantas veces como la tira. Ronald Wright, tantas veces como consigue abrir la guardia de D'Alessandro. La derecha abajo. También busca D'Alessandro el cuerpo ahí en la cintura de Ronald Wright. En la izquierda abajo. También la derecha. Engancho al cuerpo Ronald Wright. En la perca de derecha. Y la respuesta, engancho de derecha de Ronald Wright. Marcha Wright. Buena la combinación. Da un pasito. Lo ha hecho bien Ronald Wright. Los ganchos abajo. Bueno, a la derecha ahora llegó. No llegó a impactar claramente. Pegó de refilón en el mentón de Jean Paul D'Alessandro. Seguirá D'Alessandro presionando. Poniendo el centro del ring, pero encaja demasiados golpes. Llamó la atención del árbitro para que no meta el hombro. Jean Paul D'Alessandro. Puede frenar ahí a Jean Paul D'Alessandro. Que bien ha metido ahora el 1-2. Y el gancho derecha abajo. Y el gancho perfecto con la combinación que ha ejecutado Ronald Wright. Toca con la izquierda arriba. En gancho D'Alessandro. Le devuelve el gancho, pero al cuerpo. Ronald Wright. Aquí la recta arriba. De Wright. Toca bien la izquierda ahora de Jean Paul D'Alessandro. En el rostro de Ronald Wright. Vaya esas dos manos. Le manda el gancho al cuerpo. Que bien ahora tocó la derecha en crochet de D'Alessandro en el mentón de Ronald Wright. Se traga la combinación. El contraataque de Ronald Wright. Pues muy buena esa combinación. Golpes claros. El 1-2 de Ronald Wright. Nuevamente. El 1-2. Cambia el sentido del giro. A pesar de todo sigue hacia adelante. Siempre Jean Paul D'Alessandro. Hay que destacar ese dato de este pujil. El corazón, el coraje. La decisión que le pone. Aunque ya decimos que la verdad es que está muy limitado técnicamente. Y tiene muy poquito de dónde sacar. No hay más será que la que arde. La superioridad de Ronald Wright. Es que es el malo. Entramos en el cuarto asalto. Lo que pasa es que Ronald Wright tiene más envergadura. Que bien ha metido a la izquierda la contrapresión a Jean Paul D'Alessandro. Intenta fijar con la izquierda a Ronald Wright. Pero la verdad es que así lo tiene difícil. Tendría que sacarla. Pues como saca Wright. La derecha. Con potencia, con rapidez. Lo que pasa es que Ronald Wright tiene más envergadura. Y ese es el problema fundamental para Jean Paul D'Alessandro. Entra a pesar de todo con valentía. Atragándose muchos golpes. Nuevamente el 1-2. Con el que Ronald Wright va frenando. Como esa izquierda y la derecha por fuera. Va frenando el empuje de Jean Paul D'Alessandro. Que bien ha metido ahora el crochet de Ronald Wright. Estirando el mentón de Jean Paul D'Alessandro. Por dos veces la derecha de Ronald Wright. A la mandíbula de Jean Paul D'Alessandro. Con el gancho abajo en el cuerpo. Se va frenando con el 1-2. Le mete el crochet de derecha. Viendo que deja la izquierda muy baja a Jean Paul D'Alessandro. Lo que va metiendo manos ahí. Y van entrando casi todos. Esos crochet de derecha que le manda Ronald Wright a Jean Paul D'Alessandro. Le va a tocar por la derecha. Buscaba Jean Paul D'Alessandro al cuerpo. Metido el 1-2 arriba. A la izquierda de D'Alessandro abajo. 1-2 de Ronald Wright. Que bien ha metido a la derecha ahora Wright. Intentó conectar el uppercad D'Alessandro. Sigue Jean Paul D'Alessandro. En vez de caminarle en paralelo. Taparle la salida. Lógicamente Jean Paul D'Alessandro lo que busca es entrar en la corta distancia. Donde él podría desenvolverse mejor. Donde él podría meter esos ganchos. Y se va a tocar de derecha. Como intenta hacer ahí. Y donde en buena lógica Ronald Wright tendría más problemas para conectar él sus golpes. Pero claro. Ronald Wright lo sabe. Trata de escaparse de esa corta distancia. Sentando golpes a la contra. Y frenando. El empuje de Jean Paul D'Alessandro. Entrado bien ahora. Ese gancho de derecha de Ronald Wright. Despide así de cariñosamente Jean Paul D'Alessandro al término del cuarto salto. Lo clarísimo es esa izquierda recta de Ronald Wright. Con el rostro de D'Alessandro. Ahí falló el uppercat de derecha. Estamos en el quinto asalto. Ya ve, con la derecha Ronald Wright. Manda a la derecha abajo Jean Paul D'Alessandro aunque fuera de la distancia. Porque simplemente con estirar el brazo Ronald Wright ya le pone un problema muy grande por su envergadura a Jean Paul D'Alessandro. Tiene que girar, intentar colocarse a la derecha de Ronald Wright para desde ahí meter alguna mano. Pero es dificilísimo porque, claro, va girándole también Ronald Wright y le va sacando la derecha. Haciendo exactamente eso, tocando con la derecha, midiéndole la distancia. Y si entra con decisión, o le manda el crochet de derecha, o lo recibe con el gancho con el uppercat de izquierda. El gancho de derecha ahora de D'Alessandro llegó bien a la cinturilla de Ronald Wright. Ahí es donde trata de conectar ahí sus golpes Jean Paul D'Alessandro. Metió el uppercat de derecha. Tímidamente, sin demasiada contundencia. Con más potencia y más claridad llegan los golpes de Ronald Wright. Gritos de ánimo para el francés. Que golpee. Gritos. Que vaya, vaya hacia adelante. Buenas manos de Ronald Wright al cuerpo de Jean Paul D'Alessandro. A la derecha de D'Alessandro arriba. El 1-2 de Ronald Wright, vuelve a entrar a la izquierda. Y luego ahí Jean Paul D'Alessandro bien, escapándose de la derecha. Toca con la izquierda D'Alessandro. No saca sin ninguna convicción, sin ninguna rapidez, sin fuerza. Toca con la izquierda. Fuera de la distancia D'Alessandro y sin embargo, la mide mucho mejor. Y dentro de la distancia Ronald Wright, a la derecha, a la contra sacó la derecha ahí. Llegó hasta adentro. Claramente en el rostro de D'Alessandro. Sabe con ese giro Ronald Wright. Buscando el cuerpo a ambos boxeadores. Tocando con el gancho de derecha Ronald Wright. El mentón de D'Alessandro. Bueno, la combinación ahora a las dos manos de Wright. Al mentón de D'Alessandro. Le persigue y le frena con la izquierda a la contra Wright. Que se marcha. El gancho de D'Alessandro al cuerpo. Casi de forma amistosa le despide Ronald Wright al término del asalto de Jean Paul D'Alessandro. Entramos ya en el sexto asalto. El combate de espesos. Super Welter pactado a ocho asaltos. Jean Paul D'Alessandro con el calzón negro. Ronald Wright con el calzón plateado. Jampol D'Alessandro detrás de Ronald Wright. Que metió bien el gancho de derecha. Que con la izquierda recta también. A pesar de todo no frena el empuje de Jean Paul D'Alessandro. Que es digno de admiración. Que no deja de ir hacia adelante. Una voluntad férrea. A pesar de los golpes que encaja como ahí. Esas dos manos consecutivas. De Ronald Wright. Con la derecha una y otra vez Ronald Wright. En el rostro de Jean Paul D'Alessandro. Viene el 1-2. Otra vez el 1-2 de Ronald Wright. Sensacional ese crochet de derecha de Wright. Está encajando un castigo realmente grande. Jean Paul D'Alessandro. La verdad es que casi casi nos resulta difícil entender. Cómo no se ha ido este hombre todavía a la lona. Porque el castigo que ha encajado ya es muy grande. Son muchos los golpes. A pesar de todo ello tienen. Sigue con una voluntad férrea. Caminando hacia adelante. Tratando de llegar y de meterse como sea en la corta distancia. Para cambiar golpes ahí con Ronald Wright. Pero es que es imposible. No llega nunca. Por más que camina no consigue entrar en la distancia. Sin embargo Ronald Wright se va frenando de cuando en cuando. Con el 1-2. Con el crochet de derecha. Le gira. Le persigue Jean Paul D'Alessandro. Cruza bien la derecha. Mando el gancho al cuerpo. Pero sin ninguna precisión. Sin ninguna potencia. Jean Paul D'Alessandro. Focando en el 1-2. La derecha por fuera. Luego de Ronald Wright. Esquivando perfectamente. Dejando rodar los golpes que le mandaba Jean Paul D'Alessandro. Es muy lento sacando las manos Jean Paul D'Alessandro. Lo abierto ahora el árbitro que no. Ronald Wright que no meta el hombro. Se sigue persiguiendo Jean Paul D'Alessandro a Ronald Wright. La combinación de Wright. Se marcha. Después de marchar se toca con la derecha por fuera. Abajo. Le quita la banda de su esquina. Y efectivamente. Mandó la derecha abajo al cuerpo. Pero ya lo ven sin ninguna complicación. Y sin ningún problema para Ronald Wright. Que tiene en frente hoy. Pues un pugil muy facilito. Un pugil muy elemental. Con lo justito para estar encima de un cuadrilátero. Que Ronald Wright tampoco es... Nada del otro jueves. Porque el juego afuera habría acabado ya hace tiempo... Este combate. Estamos en el séptimo asalto. Séptimo y penúltimo. El combate está pactado a ocho. Tocó con la izquierda Jean Paul D'Alessandro. Saca a la derecha llaveando bien a Ronald Wright. Nueve. Que bien tocó con la derecha nuevamente en el rostro de Jean Paul D'Alessandro. Una y otra vez. Se fue a la lona. Bueno. No le cuenta al árbitro. Pero la verdad es que los golpes fueron claros. Aunque también pudo ser que se escurriera. Pero vamos. Llegaron dos manos clarísimas de Ronald Wright. A un rostro de Jean Paul D'Alessandro. Echa larga, recta de Ronald Wright. Que crea un auténtico problema una y otra vez. A Jean Paul D'Alessandro. Que es todo coraje, todo voluntad. Eso sí hay que decirlo. Pero absolutamente nada más. Tiene nada más. Bueno, el uno, dos. Repitió con la derecha Ronald Wright. Se va a ir a Jean Paul D'Alessandro. Trata de cambiar el sentido del giro. Intentando encontrar la manera de entrar ahí en la corta distancia. Pero cuando entra, tiene tan perfilada la figura Ronald Wright. Que no encuentra la manera de mandarle el uppercut. Como pretende Jean Paul D'Alessandro. Le mandó ahora sí el gancho abajo al cuerpo. Jean Paul D'Alessandro a Ronald Wright. Con la derecha arriba bien. Ronald Wright. Que dos manos se ha metido ahí. Con qué rapidez. Se ha sacado Ronald Wright las manos. La derecha ahora. Se la ha tragado Jean Paul D'Alessandro. Buenísimo a esa derecha de Wright. Bueno, a tocar con la derecha, la izquierda. Es una auténtica pesadilla Jean Paul D'Alessandro. Porque sigue hacia adelante. Y encaje los golpes que encaje. Es que es increíble. No hay manera de hacerle parar. Es imposible. Para decir uno de esos muñequitos que le han puesto las pilas nuevas.